hola chiquillos cómo están volvemos nuevamente con un vídeo de one play one play es una página que trabaja en la red de eos entonces nosotros para trabajar esta página y conseguir eos que luego vamos a vender y cambiar por la cripto moneda o dinero que uno quiera trabaja directamente con la billetera bomba y para instalar esta billetera simplemente uno va a esta página que vamos a dejar todos los links debajo del vídeo y instala el plugin aquí en chrome la instalación de one back tiene que ser con el mismo mail que se va a uno registrar en one play la idea es que los dos estén hechos con el mismo mail para que se sincronice en el juego con la billetera entonces hoy día me pagó y me pagó directamente a la billetera yo no hice nada apareció este medio dólar en eos la plataforma paga una vez una vez por semana entonces tienen un pool y este pool se reparte dependiendo con la cantidad de one books que yo meto dentro del pool de la proporción que uno entre al pool a uno le dan un estimado de estos dos mil dólares yo en estos momentos no me he unido a nada todavía pero por esa cantidad de one book me darían esta cantidad de de eos entonces cómo hago yo para ganar los one book partiendo aquí tengo varias alternativas me van regalando que tengo que invitar gente entonces por eso estamos haciendo un vídeo yo les voy a dejar el link de invitación para que puedan jugar si que quieren jugar y acá tenemos juegos que se pueden jugar en el en el computador y hay que instalarlos desde la aplicación así te reconoce los los juegos aquí hay juegos que se juegan del móvil esto fue lo que más me pagó en este momento yo instale en el móvil este y llevo ya 22 mil 993 one book porque me dieron mil por instalar 3000 por el tutorial y así sucesivamente voy en el l20 así que me han dado su buena cantidad no es muy difícil el juego bien entretenido y lo que hay que hacer es ir en el celular hacia chrome donde está el navegador chrome entrar por el navegador chrome con tu celular buscar one play y ahí desde ahí loguearse en los juegos desde desde el one play que se busca desde el navegador chrome del celular no desde el play store o si no no te va a contabilizar acá uno entra con el gmail que este que es que uno se registró en esta plataforma y se sincroniza automáticamente entonces hay varios juegos que aquí va de esta monedita dinero que demuestra acá es como la cantidad de dinero que se puede hacer en los juegos a cada uno si ve los detalles te dice que gana mil por instalar y tres mil por el tutorial y después mil por cada día de juego entonces no es mucho lo que se puede ganar y hay otros juegos que que pagan más en la otra forma de ganar son estos juegos rápidos que son muy simples pero sólo se pueden ganar 300 one book al día con estos juegos rápido y simplemente uno tiene que aquí ponerle jugar como éste del cuchillo que es muy simple tengo que romper juntar esas manzanas que no sé para qué son ahí choqué contra otra y perdí bueno yo si me retiro me dan mis 10 one book solo para hacer eso se pueden sacar 300 al día máximo yo acá les muestro el detalle me dice que puedo sacar 300 al día máximo y puedo jugar ese hay otros jueguitos rápido también acá tengo unos cofres y puedo abrir que me lo dan cada un cada un día y esto es premio aquí jugué un juego rápido 100 más pero insisto lo que más dan son estos juegos esto no logré instalar ya que el un plan el un plan lo tenía instalado de antes y este no lo puede instalar estos juegos en el celular más parecer son los que realmente a uno le puede dar mayor beneficio por ir viendo cuál te acomoda más y parece que no tienen que estar instalados de antes tienen que instalarse desde en el celular van al navegador chrome buscan one play y desde ahí buscan los juegos desde ese link entonces así te va a reconocer se sincroniza con esto con lo que estás trabajando en el computador y el celular así que lo único que tengo que hacer después cuando yo junte una buena cantidad de one book es ver si me uno a esta pool para recibir la estimación de en dólares bueno en eos y llega directamente a mi billetera de de wombat yo trataré voy a ver si junto durante un mes y después hago un retiro para hacer otro video a ver cómo nos fue con esta plataforma que es muy amigable y los juegos son muy entretenidos no no es nada más que esto muy fácil este juego muy entretenido a ver yo si muestro acá llevo dos días jugando dos días jugando y aquí se ve que lo que más he ganado es en Eroserok 22.000 y me pagó al día no me lo pagó en el día sino que cuando terminó en la semana y entré hace como dos días atrás entonces termina este contador ese y paga en Eos lo que yo si yo me uno a esta pool así que eso chiquillos si te gustó el video recuerda dejar un like y suscribirte prontamente vamos a hacer unos sorteos para regalar unos preciados dogues adiós adiós